Sean bienvenidos a este canal David un venezolano en Paraguay. No hay mejor forma de regresar a la piscina municipal de Piribuy que de esta forma. Empezamos. Yo soy David un venezolano en Paraguay. En este canal encontrarás viajes, paisajes, entrevistas y muchísimo más. Recuerda, suscríbete, comenta, comparte y darnos muchísimos likes para llegar a muchísimas más personas. Así que este es mi canal, tu canal, nuestro canal. Recuerda, queremos que tú estés en nuestros corazones. En este canal, principalmente conocerás diferentes lugares del Paraguay y todos los demás destinos que nosotros tenemos planificados para presentarte en este, tu canal. Bueno, ya entre dormido y despierto vine, hice este café, la arepita para mí, para Isaac y bueno, a prepararnos para salir. Bueno, amigos, acá ya estamos listos, preparados para salir. Feliz día en la batalla de Oquerón. Y para los que no son del Paraguay, hoy es un día histórico en este país. Bueno, ya ya estoy listo con hierro. Con la mochila que nos parla. Para emprender un nuevo destino, un nuevo viaje. Esperemos que nos puedan apoyar, dando el viaje a cada video, para que sigamos llegando a más suscriptores y esta familia seguir creciendo. Así que ya sabes, no olvides suscribirte, compartir y comentar. Nos vemos. Nos vemos. Bueno, acá ya estamos calentando motores, el sol ya salió y nosotros listos para una nueva aventura. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Acá estamos en la cima. Impresionante. Bueno, señores, nos encontramos acá, Camino Piribeui. Aquí nos encontramos esta campillita, que viene bastante simbólica, porque está sobre una piedra. Y... Te permiten subir hasta toda la piedra, la cual está protegida por una baranda. Y... Impresionante. Vamos a sacar algunas fotitos. Y continuamos. Bueno, les comento que íbamos camino a la piscina de Piribeui, y vimos esta majestuosidad. ¿Qué les parece a ustedes? Genial, es una cosa increíble la naturaleza. ¿Qué fue lo que comentaste ahorita, Lili, con relación a dónde se encontraba el árbol? El... Que no está abajo. Ah, no, no, no. O sea, está encima de una piedra. Y entonces, eso es lo mágico. Lo que pasa es que la raíz comienza en la parte de abajo, y va subiendo, y resulta que hay la raíz en la piedra, y el árbol nace después de la piedra. Es algo increíble. ¿Y la próxima, Lili, cuánto metro de altura? Más o menos como uno... ¿12, 15? Sí, por ahí. Imagínate. Es algo único, increíble. Así que, a visitar Paraguay. A visitar Paraguay, que es obvio. ¿Hace algo loco? ¿Cómo? ¿Lo vacío? Vamos a caballo. Vamos a caballo. Vamos a caballo. Rápido Vamos a caballo. No, 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 no. Y bueno señores, hemos llegado a la piscina municipal de Piribebuy con Lili e Isaac. Los que se van a disfrutar la aventura el día de hoy. Hoy sí, un día nuevo, un día maravilloso. Estamos conociendo Piribebuy. Estamos con Lili, compañera. ¿Qué te parece Lili? La aventura, conocer este nuevo lugar. Sí, para mí también realmente es un nuevo lugar. Porque es un lugar que yo no conocía, pero es algo maravilloso, único. Me encanta. Visiten Paraguay. Yo sí conocía a Piribebuy. Yo también lo conocía, pero bueno, la segunda vez que estamos acá, estamos con Lili. Para que Lili, que es lo paraguaya, no conocía este lugar. Entonces la traímos para que conozca. Es un lugar maravilloso. Así que disfrútense. El tema es que la belleza paraguaya es única en lo que hace todo. No solo el paraguaya, sino la belleza paraguaya. Con estas imágenes vamos a hablar específicamente de la ubicación de esta belleza natural. Ustedes se preguntarán, ¿pero cómo llego ahí, David? Bueno, les puedo decir que la oficina municipal de Piribebuy se encuentra en el centro mismo de la ciudad. Es por eso que ustedes van a llegar a Piribebuy y en el lugar más estratégico se van a encontrar con el acceso fácilmente para disfrutar de lo que son los atractivos principales paisajes y diversión en un solo lugar. Cuidado a que se resbalan. Cuidado a que se resbalan. No se resbalan, se van a estar pendientes. Tienen que estar pendientes. No se vayan a resbalar. Es lo seco que hay que pisar. Bueno, señores. ya encontrándonos en este lugar tan maravilloso yo quiero compartir con ustedes algunas experiencias que nos van a narrar lily e isaac no nos paga pero muchas cámaras publicidad bueno señores acá están lily y sa que les parece el lugar cuénteme ya sé que dijeron que primera vez que viene y sa segunda pero qué es lo más impresionante que tiene esta tierra guaraní porque es para todos los gustos para todos los bolsillos porque nos encontramos con lugares hermosísimos durante toda la travesía para acá para Trillebuy lugares donde puedes entrar pagas una entrada pasas un día con tu familia puedes hacer tu asado hacer tu comida y tu paciente pero también hay lugares públicos como este en la piscina de Trillebuy donde no se paga ningún tipo de donde no se paga ningún tipo de costo para ingresar igual puedes compartir con la familia un lugar muy bonito y pueden ver la caída de agua así que vengan a Piribebuy esto es Paraguay bueno señores nosotros venimos en carro particular pero si ustedes quieren venir en el terminal de Asunción pasa todo lo que es el transporte hacia Piribebuy y les va a dejar muy cerca acá de la ruta principal para llegar a Piribebuy un lugar completamente gratuito y quizás se iba ya a Esmachetá y bueno vengan a Piribebuy por si se caen por si se caen para que quede registrado no allá no se caen nunca grabó estábamos viendo algo y y mis amigos nunca estaban desvendiendo porque aquí yo me paro que pasa la tierra se va, se va, se va y ellos no me defienden bueno señores curiosidades de Piribebuy tres cosas que no nos gustaron de Piribebuy a mí no me gustaron hay cierto mosquito por ahí que pica pero si ustedes traen repelente no va a suceder nada segundo dato yo todo bien, a mí no me pica nada porque yo traigo el ejil o calza como lo quieran llamarlo viene súper prevenida Isaac algo que no te gusta? hasta ahora no he tenido problemas con los mosquitos me he estado tranquilo, he estado bien les cuento que ellos se pusieron de acuerdo para dejarme mal a mí porque yo dije los mosquitos y ellos todo maravilloso cuando corto el video ellos me dicen que le están picando los mosquitos así que porque es que si hablamos en todo caso que no me gustó el limo es la piedra resbalosa pero es algo natural del río entonces por eso no lo tomo como algo negativo porque eso es natural entonces no puedo decirle a la piedra no tengan limo cuando te supone que corre agua bueno ahí está dos datos curiosos que hay que estar atentos vamos a decirlo así mosquitos y piedras resbaladizas y 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 Hidromasaje 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 Ahí después de este video ya está Ellos se están inventando allá Y el otro ahí va No se queda atrás Ve Tan bimbero que son Música Bueno ya nos bañamos Vamos a conocer este lugar Ya nos mojamos Hidromasaje Las piedras están bastante resaladitas Pero bastante bien Y Lili tiene su experiencia Hay que tener mucho cuidado nada más Porque si es súper rebalanzada en piedras Pero el agua está frísimo Delicioso